¡Gracias! ¡Gracias! La herida ya la tenía yo Te la voy a abrir de nuevo Porque hoy te digo que no estás en este juego Agarro el teléfono y te centro mamacuevo Porque te hago una llamada de broma Luego me río en tu cara y te digo Loquito, toma, agarra tu celular Que te lo voy a robar Tú pierdes el aliento hasta la hora de caminar Porque ya estás viejo, pendejo No eres escuela Diría que eres el más viejo de Venezuela Por eso es que este me agacha la mirada Estoy en el desierto y desierto No tienes nada Porque tú eres falso, camarada Se te nota en la cara En la rima, en el talento y las clavadas Dale, dale ahí Mano arriba para hierro Mano arriba para hierro Ey, yo, ey, yo Te lo damos en 3, 2, 1 Quiero La belleza no la tengo Porque soy feo, por cierto Pero bonito en el miembro erecto Yo tengo belleza también intelectual Y tengo una belleza como tú Y es espiritual Porque voy a aprender a la gente Hago que este estilo se sienta diferente Yo no necesito aprender estupefaciente Solamente me basta con que pueda comprender con mentes Tengo fallo, pero no te voy a compartir Por lo que anteriormente ni me acabas de decir Porque en eso acabas de fallar Dices que no tengo buenas clavadas Y ahora todas van a girar En el incremental Mientras te uso frases Voy cambiando Y como un ángel Me vuelan las frases Ángel es mi tatuaje Aquí está mi hijito Lo amo Y como un velero A todos se lo admito Yo voy como un velero Buscando la libertad Como José Luis Perales Para el que no entiende de verdad Yo soy el puente Y no el puente de la amistad Sino el puente de Venezuela De Perú Última Dale Porque el arcoíris se puso Cuando llega el duende malvado Ante tú quedas iluso Tiempo Por favor, mi banda Más fuerte el ruido Buenísimo La segunda vuelta Random mode con temática Arranca Jero Pero parceros Neto Necesito todas las manos en el aire Tenemos todo el año Luchando esto hermano ¿Es 8x8? 8x8 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 Ok Suéltalo, suéltalo Hasta arriba Toda arriba con las manos en el aire Latinoamérica Las manos en el aire En 3 1 Dale Lo que tú digas no me interesa Es temática los memes Que él hace por sorpresa Porque no se dedica a hacer hip hop Ahora este huevón se diga que es hacer tiktok Por eso es que los memes a mí no me interesan Yo vengo a demostrar que doblego tu franqueza Que doblego tu realeza Tú eres un gato, no me interesa Yo soy un gato mecánico pa' tu cabeza Dale Yo soy un gato en la realidad Que altera tu calidad Tú no tienes identidad Te falta personalidad Quieres tu meme Tú eres tu meme en verdad Porque te veo y digo Usted no aprende verdad Porque todas las veces te veo en la FMS Siempre rapeando y diciendo las mismas estupideces Tú eres un meme ¿Lo eres o te pareces? Tú eres el meme Como el del viernes 13 No hermano Te equivocas plano Te voy a demostrar que no es un meme el chamo A pesar de que te quieren gritar todos tus hermanos Te estoy convirtiendo en un meme humano Diferamente vas a dar risa A donde vayas y a donde tú te quieras dirigir Tu prime es un meme Porque aparte que da risa Entre tres huevones la vamos a compartir Yo te mando pa' la luna Tú eres un niñito fruna Te falta montón cabrón Clávame alguna Que tú te mando para la luna Yo no hablo de memes Pero el Mesías me meció a mí En la misma cuna Le arrojé Te falta mucho talento y nivel Una lección de vida Es que tengas un poco de nivel Una lección de vida Es que no seas ratero Y deja de mencionar En tu boca sucia Cancervero Yo lo voy a explicar con mucha ansia Pa' que tú entiendas la diferencia Y esta distancia Yo llevo 10 años Luchando esto con fragancia Yo soy la lección en vida Hecha constancia La constancia y el esfuerzo Vale más que el talento Y más que el público Por cierto Y aunque no quieran gritar Lo que sea correcto Pueden gritarle al meme Un modo dirección de intelecto Y es una lección de vida Porque quieres que te griten enseguida Que tus rimas la grite Toda la movida Pero es que tienes que no depender De una audiencia Ya que ante ti Solo se reprime tu experiencia Porque no necesito Que me grite toda la gente Pa' sentirme el único El real Explícito Y diferente Solo necesito sentirme En mi propio ambiente Ser tú mismo Es lo que te hace sobresaliente Ok Muchachos Minutos a sangre No se imaginan Lo difícil que estar Es estar en una arena así Con este calor Con la ilusión De haber luchado Más de un año Por buscar el ascenso Con la ilusión De haber luchado Más de un año Por mantenerse Así que por favor La energía no puede perderse Quieren freestyle Suéltalo, Eman Cuando quieras Hey, yao Hey Empiezo yo, ¿verdad? Oye, manos arriba Todos ustedes Empiezo yo Arranca, Vihai Ya Un poco de freestyle Si quieren freestyle Levanten las manos Quiero que toda la banda Levanten las manos Dale, dale ahí Dale, dale ahí Dale, dale ahí Dale, dale ahí Tres, dos, uno Dale Oye, tú para mí Estás muerto Te mando dentro De un desierto Una operación A corazón abierto Para que veas Que no estás despierto Me siento como Mi causa en el concierto Porque admiro a Cancerbero Y tengo tratado En su cuerpo Todas las leyes El trajeo le meto Hoy te falto el respeto Mi causa con las Nike Ir por ahí Las Jordans Retro y por ahí Otro sujeto Con el polo de Red Bull Lastimosamente Donde nunca entrarás tú Porque siempre lo intentas Pero no te das cuenta Con las cámaras No me pararán Porque me toman foto A cámara lenta Vihai siempre se aumenta Vihai se incrementa Mira, te está grabando Tu viejo loquito Ya date cuenta Y ni siquiera Te toqué tan fuerte Pa' que te vayas Pa' atrás Este es exagerado Y la hace de más Si solo te hizo así Vihai Yo creo que tú deberías En vez de ser Yero El Neymar del freestyle Porque lo toco Y se me vuelve loco Solo te hice un sismo Lo llamas terremoto Es que tú estás loco Aparte tú eres nuevo No eres recio como un venezolano Porque no eres venezolano Mamá huevo Una más Una más Una más para que Si ya le gané Y ya lo follé Lo meé Lo pateé Y lo meté Para qué Aparte me respetan Hasta en tu propia cantaleta No me ganas en la letra Mamá huevo Ya prendete este beta Tienes flow Eso sí Que está demostrado Pero yo demuestro Que yo soy un super dotado Tú no sabes Cuántas puertas Me han cerrado Desgraciado Cada nombre que está allí Es un logro desbloqueado Porque me costó tenerlo Y no fue a la fuerza Se trata siempre De usar la inteligencia No detener a todo El público por inercia Como quitarle la razón Al que la impone Por la fuerza Y si se me va el aire Es porque demuestro Que yo sí estoy haciendo freestylers Yo vengo con líricas Y cero pensadas En todas las temporadas Vienen todas preparadas No me parecen Muy raro Y el minuto es perfecto El de Black Code El de Sting Y el de Sting Es porque tienes tiempo Pa' rellenar el talento Yo soy diferente Porque yo Lo hago al momento ¡Freece! Contestando tu huevada De la camisa O tal vez de que Elmo me graba Esa huevada No se verá en televisión Primera vez que Elmo Está observando violación ¡No! Dale, dale, dale Me sigue Queda una más Discúlpame si me puedo trabar Es que es la primera vez Que yo me encuentro acá Pero demuestro como es que Se mata un gato de verdad Última Te lo explico, papá Esta huevada la aprendí hace años en Caracas Tú puedes ser un gato O puedes ser una gata Yo te mato estilo perro Tal vez al modo rata Tiempo, papá Tiempo, papá Gracias, banda Gracias, causas Gracias Se ve la batería Ok Ahora sí Más sangre Más sangre Yo soy el de todos lados En todos momentos voy a estar Nunca me voy a rendir Siempre me voy a quedar Siempre voy a insistir Le voy a decir algo A toda la gente Si me llegan a eliminar Me verán El año siguiente Y el siguiente Y el siguiente, y el siguiente Así se lo dije antes a mi presidente Y cuando volví, volví en alto a la frente Para tratarte de tumbar al dictador de siempre No se pudo Porque lamentablemente yo me quedé mudo Le quería lanzar bollegas y parlantazos Pero no se quiere y Maduro es un pendejazo Pero no tienes un dilema Ya les está dando la pena del tema Que vas a Venezuela, ese es tu dilema La única vez que sales de este país es cuando tienes problemas Porque si no, no te vas y tú no regresas ¿Por qué no haces plata y inviertes si te crees una empresa? ¿Por qué no te quitas todas las ideas de la cabeza? Ni Chávez ni Maduro, esa es tu sutileza No te estoy tocando, le toqué al aire Joder, así tú quieres venir y ser un freestyler ¿En serio, veneco? Ya me imagino cómo llorará cuando te toques negros Porque no aguanta una tras otra detrás de su garganta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es que no aguanta Tú no me ganas mi pana Te gano mañana Eres un traga fanta Porque tú sabes que tengo el estilo Te puedo rapear Porque no le tocas Tú no tienes el estilo Ni el don Tú no eres de otra dimensión Para mí no tienes talento Ni galidad Porque en realidad Esto no es una rivalidad Es una batalla de desigualdad Porque yo soy bueno y tú no Porque soy bueno y tú no Porque te tiene que quedar claro Mi bro Aquí te lo devuelto yo Porque soy bueno y tú no Porque soy bueno y tú no Porque tú solo rapeas cuadrado Yo te brindo todo un show Tiene un round de lujo Vale, vale El round de lujo Necesitamos banda Completo silencio Cuando quiera ¿Cómo carajos Se te ocurre Tirar en una rima Que soy venezolano Porque estoy flaco Habla bien Escúchame Si me va a decir venezolano Que sea por las rimas Que saco Porque crecí Con Cancerbero Con Acapella Con Ilzupa Con MC Ardilla Y eso me hace mitad Venezolano Venezolano Epacotilla Es cierto Yo se lo tengo que explicar Dije que eras chamo Porque rapeas Como un profesional Aparte Que eres flaco Todos los podemos mirar Y anteriormente Dijiste que me querías Robar el celular Chamo de mierda ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ollara ¿Qué fui? Ok Mira La verdad Es que tú eres Un cero De 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 un cero A la izquierda ¿Y en serio Esa rima Que tiró Ofendiendo A su propio país Su propio país ¿Se la celebra? ¿Sabes cómo se siente eso? Como estar en la época De la peste negra Y tratar de curar Las heridas Sobándote ¡Mierda! ¡Oh! Yo soy un cero De un cero De un cero De un montón De ceros seguidos Y tú eres igual De cero Pues estás batallando Conmigo Alucina Sin ser de aquí Hago gritar de verdad Y ya va ¿Qué haces aquí? ¿Tú no que te ibas Pa' Canadá? ¿Cómo? Sí Me iba pa' Canadá Pero esos cero Son los que tengo En mis cuentas Y como no te das cuenta Ya ni ganas Da Ahí Yo me iba pa' Canadá Es verdad lo que dice Mi pana Yo me puedo ir pa' Canadá Tú lo máximo que aspiras Es irte a cana ¿Saben por qué no? Porque yo no hago Acciones malditas Yo no robo a los peruanos Ni a los chamos Ni a las chamitas Ahí Tú dices que tú tienes Demasiados ceros En tu cuenta Trimaldita Entonces por qué no quieres Dejar facturar Al que sí necesita ¡Oh! Yeah Que sí necesitas Mano arriba Mano arriba ¿Qué fue? Dos Manos Cero Vamos En tres Dos Uno Dale Oye hermano Yo te gano Porque tú eres un tarado De los ceros en la cuenta Me has hablado Esos ceros que tengo A ti yo te los había regalado Cuando pusiste carita De perro degollado Voy a hacer lo mismo Que hace este desgraciado Porque ya me tiene Demasiado cansado Mucho me ha tocado Mucho me ha tocado ¿Qué pasó? Si te gusto Que no se note demasiado Lo siento bro Tú tocas a alguien como yo Tú te ofendes Yo prendo el botón Porque soy un robot Porque soy una máquina Del freestyle Tú solo un rapero Yo soy todo un artista Me dijiste que era la copia De la copia yo Y ahora este huevón Dice que es un robot Pero hay algo nazo Que no entiendo yo ¿Será que me va a hacer El paso del gato del robot? Lo siento hermano Pero por eso te engaña tu novia Porque para rapear Haces que toditos Te tengan fobia ¿De dónde mierda Salió la rima de la copia? Si te la vas a preparar Procura que no sea tan obvia No hables de mi novia Plebe Que yo también Los podría matar A todos ustedes Me habla de mi novia Este bebé Te amo demasiado Inténtalo si puedes Inténtalo si puedes Y se lo damos en 3 2 1 Mira Tú mami no eres un rapero Menaza Yo te gano Te mando pa' la casa Tú no me ganas Mi hermano Porque sabes que hoy Te quito la grasa Es la misma mierda Que hacen todas las plazas Lastimosamente No te da el mismo beso Cuando están en casa Ah, te desfasaste Y fue desagradable Pero lamentable Hay una grita atestable Te desfasaste Y fue desagradable Lo que te faltó Fue lanzar El recurso del hambre El recurso del hambre Tú no tienes talento Camarada Puede ganarme Pero no tienes Pero no me da la entrada Usa su novia Para una clavada Pero tú sabes Muy bien por dentro Que ella por ti No siente nada Para el público entero Una primicia De parte de este rapero El año que viene Se va para el extranjero Pero tranquilo Que dejó seguro A su heredero A su heredero Yo te gano Pues soy sincero Tú no me ganas Porque sabés que en esto Te llevo 10 a 0 Tú pa' mí no eres rapero Y qué triste Que te tengas que colgar De tus compañeros Última Yo algo quiero contar Que este huevón Recurre a tocar Me recuerda la ronda Pasada a mi carnal Falta que digas No me quiero ir Señor Star Tiempo Cinco Cuatro Tres Dos Uno DJ demandado En el fucking beat Check, check Check, check Check, check No los veo saltando Si vamos a saltar Que siembre el piso De esta vuelta Todos Manos arriba Manos arriba De todo FMS Manos arriba Manos arriba De todo FMS Ey Manos arriba Manos arriba Se lo da la meta En tres Dos Uno Let's go Pero yo he demostrado Que en la batalla Hay agresividad No se escucha nada acá Pero lo voy a matar Con esta lírica Y versatilidad ¿Sabes qué? Pa' que me digas Chamo de verdad Ey De verdad Wow En el FMS Hoy ya no te gana el gato Te gana un integrante De BTS Porque te lo mereces Porque tú no tienes la ronda Lo que tú quieres Es que está en tu favor Yo lo voy a usar En tu contra Pero encaja En el maldito postline Porque o si no No vas a clavar Nada de freestyle Él dice que es BTS Pero nanay, nanay Con esa pinta de ridículo Integrante de Kudai Sé que tú Porque yo lo toqué Pero sabes que yo voy a hacer que corra Tú no me ganas mi hermano Pide a un venezolano que te socorra Yo te toqué, te molestaste Yo no me molesté Y me quitaste la gorra Tranquilo Me voy a hacer otra Con la piel de esta zorra Está bien Si eso lo entretiene Si vas a empezar Bueno, empieza con el pene Agarro un poco de mi ADN Y si te gusto tanto En tu maldita boca Cae semen Ay, lo siento Pero parece que no entiendes Tú no comprendes No sé qué pende Tú no me ganas ¿Por qué no tienes el oro? Yo me juro Porque me llaman El niño del duende ¿Crees que hablar de pene vende? Ya teníamos un B-Hi en el FMS Y casi desciende ¡No! Bueno, está bien En todo momento Siempre he usado el intelecto Y hubo una rima sexual En el anterior concepto Quieren que gane el local Caigan el doble tempo Ahora viene con la queja Tu mierda es pendeja Mejor que aleja Porque no dejas Que habla el gato No la comadreja Hoy te pongo entre las rejas Yo te apoyé Cuando mi evento Tú habías perdido Pero la culpa tengo yo Por apoyar a un malagradecido ¡Oh, oh, oh! Cuando me apoyaste Malparía Pero en eso Te hace bulla Toda la batería Yo pensaba Que las cosas Iban a cambiar Y que no me harían En público Lo que hacen en plaza Todos los días Si quieres Te devuelvo Tu patrón Para que no llores Si quieres Te invito a mi clase Te doy un par Para que mejores Si quieres Si quieres hermano Voy a tu tumba Y te regalo un par de flores Si quieres Te entierro En el cementerio Más caro De Alcanfore Dale lleno Dale Vamos Vamos Todos Se lo damos Es que como nunca Dejaron de gritar Y no se pudo escuchar Lo que quería rapear Pensé que la batalla Se acababa de terminar Chan esta mierda pasa Independiente del lugar Última Ok Goodbye Goodnight Te vas con mi freestyle Te falta un montón Porque sabes que te ganas El freestyle Tú no tienes talento Y menos tienes style Te acabas de retirar Porque acabas de sentir El efecto Bihai Bueno Relajado El efecto Bihai Viene con 100 huevones Incorporado Desde 5 1 Bihai Dejaron de gritar Dejaron de gritar Dejaron de gritar